Sí, buen día. Primero, muchas gracias por el espacio y buen día para toda tu audiencia. Bien, bueno, gracias. Bueno, Claudio, contanos, ¿qué es la Asociación de Empleados Municipales de San Rafael? Como para ir iniciando, ¿no?, por lo más importante, a ver de qué se trata. Sí, te comento a vos y a toda la audiencia que está escuchando, la Asociación de Empleados Municipales es algo que se organizó con empleados de distintas áreas del municipio, como por ejemplo el Palacio Municipal, Chico de Distrito, Chico de la Planta de Servicios. Así que la iniciativa fue crear algo para organizar los eventos, por ejemplo, la fiesta del empleado municipal, festejo del Día del Niño, festejo del Día del Padre, ayuda solidaria, etcétera, etcétera. Siempre relacionado, obviamente, por lo que vos me vas contando, a la parte social, ¿no?, la parte de lo que decías, algún evento, alguna cuestión que sea más social para el empleado. Claro, lo nuestro es social. Todo lo que sea social, tema deportivo, evento cultural y también... Bien, bueno, todo esto evidentemente actúa como una contención, ¿no?, para una persona, porque por decir el esparcimiento, muchas veces hablamos de trabajo, 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 pero no hablamos de todo lo demás, ¿no?, la contención de la familia, los amigos. Aparte también uno pasa muchas horas con sus compañeros de trabajo, por allí está bueno ver también cómo es la vida de cada uno. Tal cual. Bueno, lo ha dicho muy bien, la idea surgió sobre todo por el compañero que tenemos al lado, que pasamos 6 horas, 8 horas, hay algunos que trabajan 12 horas de corrido, y pasamos mucho tiempo con el compañero, charlamos, y bueno, por ahí, ¿cómo podría decirte? Por ejemplo, el Día del Niño, qué bueno juntarnos nosotros, que nos conocemos, juntar la familia, juntar nuestros chicos, que se diviertan, verlos, reír, que es nuestra satisfacción de estar bien nosotros los municipales, tener otra mirada, aparte de nuestro trabajo, aparte de la pelea que otros tienen respecto a nuestro sueldo, buscarle por otro lado también. Está bueno, me gusta. Bueno, Claudio, hace poco han estado haciendo, lanzaron un bono contribución, con el fin de ayudar a un chico que se había quemado sus piernas, y realmente le fue bastante bien. Sí, gracias a Dios, estoy muy contento. El bono fue solidario para nuestro compañero Franco Balmacea, que se quemó los dos pies. Bueno, nada, nos respondió muy bien, como siempre, muy solidario a la gente de San Rafaelina, ni hablar del compañero municipal, que en la planta de servicio los chicos se llevaron un talonario en la oficina, los serenos, los muchachos de seguridad, también agradecerle a los muchachos de seguridad que no son empleados municipales, pero por ahí están también mucho tiempo con nosotros, controlando estrictamente, porque es su trabajo, pero también tiene una buena relación con nosotros, y también nos colaboraron muchos los chicos con el tema de la compra de bonos, y ofreciéndolo afuera, con su gente, su pariente, así que muy contento y muy agradecido con todo aquel que compró el bono, con su visión, como decimos, para ayudar a nuestro compañero Franco Balmacea. ¿Y cómo está Franco en este momento, después de esta ayuda? Sí, sí, gracias a Dios, está mucho mejor. Ayer estuvimos charlando con él casualmente, se hizo el último control, así que le han ido bien los injertos, le están funcionando excelentemente, muy bien, y bueno, le ha dicho el doctor que tiene que empezar ahora a salir a caminar, tranquilo, a caminar y caminar, cosa que tenga movimientos, los nervios, todo, lo que ha estado más de un mes y medio parado. Claro, sí, sí, sí. Sí, no es fácil, no es fácil, hay que empezar de nuevo en un montón de situaciones, pero lo bueno es que, lo bueno es esto que vos nos estás contando, que ha habido gente que lo ha ayudado, imagino que eso también a él le ha dado un impacto emocional, como para levantarlo, para ponerlo más al frente, ¿no? Tal cual. Exacto. Está bueno, está bueno. Eso es lo bueno, que él también se entere de la gente que ha comprado un número de 50 pesos que, bueno, te comento que el bono que armamos fue de 50 pesos, algo económico, tampoco, y bueno, hicimos un obsequio de un premio de un lechón para que lo pueda festejar aquel que lo gane el sábado y lo pueda festejar con su amigo, con su familia, también, que es bastante amigo de cada uno, y segundo premio, una caja de mercadería completa con todo, y dos pollitos para que los metan al horno los compañeros. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Nos gusta comer, ¿no? Los sanrafalinos nos gusta, cualquier cosa que sea comida vamos y compramos, ¿no? Sí, sí, tal cual, es así. Totalmente. Somos medio, a ver, ¿qué podemos comer para el sábado, el viernes a la noche? Claro. O el domingo con la familia, sí, somos así. Yo creo que es una de las cosas que más hemos sufrido en esta pandemia, ¿no? El hecho de que generalmente uno tiene ya un día al mes o dos veces al mes juntarse con los amigos, con los compañeros de trabajo, o de veces... Hay un círculo, sí, tal cual. Tenemos un círculo que ya lo tenemos casi organizado, excepto que nos salga algo aparte del cumpleaños de algún sobrino, de algún hermano, de la familia, pero casi un círculo está organizado. Fíjate vos que uno no plantea qué cosas va a charlar, sino que plantea qué cosas va a comer y cuánto tiempo va a destinarle a eso, ¿no? Creo que es una linda costumbre que tenemos por este lado. Es verdad eso, sí. Claudio, te mandamos un abrazo grande a vos, a todos los chicos de la asociación y por supuesto a Franco, que tenga una pronta recuperación. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos nosotros para hacer saber lo que ustedes estén haciendo, como cuando vayan a hacer nuevamente algo, lo comentan con nosotros, con la producción y lo estamos visualizando para darles una mano. Bueno, Ili...